¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de la importancia de tener aeronaves de tipo estratégico como los AWACS E3D Sentry recientemente adquiridos y los aviones tanqueros como los KC-135E Stratotanker y los KC-130R Hércules en nuestra Fuerza Aérea. ¡Espero que les guste! Primero que todo tenemos que saber que este tipo de aviones son verdaderos multiplicadores de fuerza y dan una gran ventaja a la Fuerza Aérea que los opera en relación a otra que no los tiene. En el caso de los aviones de alerta temprana como el Sentry, estos aviones permiten tener una gran conciencia situacional en los escenarios de combate, permitiendo ver e identificar a los aviones enemigos mucho más lejos, y con esta información poder coordinar a las fuerzas propias. Esto ha quedado demostrado en las guerras aéreas donde han participado este tipo de plataformas, como la Guerra Aérea del Líbano en 1982, donde los E2C Hawkeye israelíes dirigieron a sus fuerzas, en especial a los F-15 y F-16, los que barrieron todos los activos aéreos árabes. Mismo caso de la Guerra del Golfo en 1991, donde los E3 Sentry de la coalición lideraron las operaciones aéreas, consiguiendo derrotar contundentemente a la Fuerza Aérea de aquí, la que en ese momento era la quinta mayor fuerza aérea en el mundo. De esta forma queda demostrada la valía de estos medios aéreos. En el caso de los aviones cisterna, han sido ampliamente utilizados en muchos conflictos, aumentando la autonomía de los aviones de combate en sus operaciones. Casos como la Guerra de Vietnam, donde los KC-135 del mando estratégico estadounidense abastecieron incesantemente a los aviones de combate de su país, permitiéndoles lograr la superioridad aérea frente a las fuerzas aéreas norvietnamitas. Otro caso donde quedó demostrada la importancia de estos aviones las tenemos mucho más cerca. Esta es en la Guerra de las Malvinas, donde los reabastecedores KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina, abastecieron a sus aviones de combate A-4B, A-4C y A-4Q Skyhawk y los Super Etendard, los que causaron serios daños en las fuerzas británicas. Sin los KC-130 Hércules, simplemente habría sido imposible todos los ataques aeronavales argentinos, quedando patente de esta forma la importancia de los aviones cisternas en los combates aéreos modernos. En el caso de Chile, fue el primer país en América Latina en operar aviones de alerta temprana y control aerotransportado. Acá obviamente nos referimos al recientemente dado de baja Boeing EB-707 Condor. Este avión venía a complementar y aumentar las capacidades de guerra electrónica que se tenían con el Beechcraft 99A Petrel, desde fines de los años 70. Ya a inicios de los años 90, se contrata a la empresa israelí y ahí, para modificar un avión de transporte Boeing 707-385 Charlie, que desde fines de los años 60 había servido en LAN Chile. De esta manera, se le instalan nuevos equipos de guerra electrónica y tres potentes y modernos radares Elta ELM 2075, con tecnología ESA. El avión entró en servicio operacional el 4 de mayo de 1995, siendo de esta manera el primer avión de este tipo en servicio en nuestra región. En lo que aviones de reabastecimiento aéreo respecta, cómo olvidar a nuestro primer avión cisterna, el KB-707 Águila, el que al igual que el Condor, usó como plataforma un avión Boeing 707-330, en este caso siendo modificado mediante un kit en la empresa nacional ENAER, con asesoría de IAE VDEC Aviation Group, comenzando los trabajos en 1995, siendo entregado el avión el 31 de julio de 1996. De esta forma, Chile obtiene su primer avión cisterna, el que reabastecía de combustible en el aire a los aviones de combate F-5E Tigre III, Mirage 50 Pantera y A-37B Dragonfly. Con la incorporación de los modernos aviones de combate Lockheed Martin F-16 CD Block 50 y posteriormente con los F-16 MLU, se hacía necesario la adquisición de aviones cisterna con sistema de reabastecimiento de pértiga, dado que el tanquero Águila tenía el sistema de reabastecimiento por canasta. Es por esta razón que se adquieren en Estados Unidos tres KC-135E en el año 2009, los que reemplazaron al sistema Águila. En la actualidad, dos de ellos están en estado operativo y el tercero es usado como fuente de repuestos en beneficio de los dos que están en servicio. Estos aviones fueron complementados con cuatro KC-130R Hércules, ex US Marine Corps, adquiridos en el año 2015. Del cual uno fue perdido en un trágico accidente en el año 2019, cuando cumplía una misión de reabastecimiento de las bases antárticas en el territorio antártico chileno. De esta manera, la FACH opera en la actualidad la no despreciable cifra de cinco aviones que tienen la capacidad de reabastecer de combustible a otros aviones. La incorporación de los dos E3D Sentry de la Real Fuerza Aérea Británica viene a consolidar la posición de la Fuerza Aérea de Chile como una de las líderes en la región, con un poder aéreo que no solo se limita a los aviones de combate, sino que también a los aviones estratégicos que actúan como multiplicadores de fuerza. Los Sentry permitirán a la Fuerza Aérea de Chile tener un avión de alerta temprana y control aéreo transportado con una autonomía de hasta 15 horas de servicio con reabastecimiento aéreo, la que en caso de conflicto le dará una ventaja muy grande frente a sus posibles rivales. Es importante mencionar que en la actualidad, solo la Fuerza Aérea de Brasil opera, además de Chile, este tipo de plataformas de alerta temprana, en su caso con el avión Embraer E99. Otro país en Latinoamérica que también operó este tipo de aviones fue la Fuerza Aérea Mexicana, la que tuvo por muy breve tiempo en servicio tres Grumman E2D Hawkei, ex Fuerza Aérea Israelí, los que fueron recibidos en el año 2004 y estuvieron operativos hasta el año 2009, siendo dado de baja por problemas técnicos. Es de esta forma que ninguna otra Fuerza Aérea en la región opera un avión similar al Sentry en la actualidad, ni se prevé tampoco siquiera que lo puedan llegar a ser en el futuro próximo. Es de esta manera que la Fuerza Aérea de Chile es y seguirá siendo una de las fuerzas aéreas más potentes en nuestra región. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los aviones estratégicos de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones, para que de esta forma se vayan enterando de todas las novedades que van surgiendo en nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte amigos, y como siempre nos despedimos con un gran... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!